Música Música La totalidad de los técnicos relacionados en la mesa que va a tener, a una como que va a tener a la la unidad en la cultura de pesca. En el tema como autoridad metida por la policía pública del Estado, están en el 99.3% de esa raza. Es que el fenómeno de la fraude es un fenómeno físico, fenómeno natural, fenómeno que ya ha convencido en la calle de Santamaría, en la calle de Santamaría, en el año 2014, en una playa cercana conocida por la calle, por ende, el país puede liberar la tranquilidad absoluta, que las playas de Santamaría están totalmente afrontadas, que hay un control estricto, y particularmente en la calle de Santamaría, y que en este caso es puntual, como es el fenómeno causado en Santamaría y un fenómeno cíclico que ocurre en esta parte del territorio nacional. ¿Están tomando la medida correspondiente de todas maneras? Se han tomado las reglas claras, se han corregido los protocolos en caso de que el fenómeno vuelva a ocurrir, y se ha alertado a la Policía Nacional, por ser como armada, para que analice el caso de que alguien intenta hacer uso de una de las pescas, de pesca tradicional, no habilitada por el fenómeno. Puede ocurrir por un cambio sur de temperatura, o sea, me parece, puede ocurrir por situaciones en las cuales cuando hay lo que se termina subiendo, se activa en mayor medida la capital de la policía, donde los peces grandes suelen, como decimos a la provincia de la provincia de la provincia del país, acorralar los peces periódicos contra diferentes animales, como dicen colones, muelles, incluso malecones. Y cuando los peces pequeños quieren regresar, entre los peces pequeños y los peces pequeños, sufren suelos de asfixia y bajos de su persona. Entonces, como vuelvo a explicar, el fenómeno, no es un 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 fenómeno, que ha ocurrido en época de San Pedrores y con esa diferentes actores de impunidad. Gracias. Gracias.